Me está esperando María Tengo que llegar con ella Aquí les dejo mi copa Y el resto de la botella Voy a mirarme en sus ojos Ya está pagada la cuenta Y si se despierta mi amigo Señor cantinero Dile que regreso Después de las doce Dile que me espera La joven que adoro Que tiene una cita Conmigo esta noche Me siento un poco borracho Pero no me voy de lado Si está dormida la ingrata La despertarán mis pasos Y si no vuelvo a la una Es que cae entre sus brazos Y si se despierta mi amigo Señor cantinero Dile que regreso Después de las doce Dile que me espera La joven que adoro Que tiene una cita Conmigo esta noche Conmigo esta noche Ver La juventud Y si no vuelvo a la guess